Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y hoy les traigo una pequeña recomendación porque ustedes me preguntan muchísimo ¿Cómo hago para mantener mis dientes blancas? Como ustedes saben y lo han visto en otros videos, yo me hice un diseño de sonrisa hace algunos años o sea que yo no tengo el color natural de mis dientes pero como algunas personas que a lo mejor poseen también como yo carillas estéticas saben que las carillas estéticas se manchan igualito que los dientes naturales si no las cuidamos así que si tú tienes los dientes manchados, se te manchan por el café, los refrescos porque a veces no nos damos cuenta y comemos comidas que tienen mucho pigmento y esto daña nuestros dientes y se van manchando con el tiempo otras personas también fuman o fumaron por mucho tiempo y sus dientes se mancharon pues hoy les traigo la solución a esto yo les hice ya un video acerca de este producto pero he venido de nuevo porque sé que la familia ha crecido el doble de la última vez que hice este video así que les traigo más información acerca de esto cómo lo uso les cuento rapidito, un cuentecito rapidito yo estaba buscando para blanquearme los dientes o arreglarme el blanqueamiento porque ya se me estaba manchando muchísimo porque yo tomo café en la mañana para despertar y sobrevivir a la locura de mi día a día y estaba buscando dónde blanquearme los dientes y usualmente aquí en Estados Unidos varían los precios de 200, 300 dólares el blanqueamiento así como lo de el blanqueamiento vale ese precio entonces encontré varios kits de estos de blanqueamiento profesional online que regulan más o menos entre los 100 dólares, 150, lo cual es muy económico y una amiga me recomendó esta marca, me recomendó este kit es un ácido que lo pueden ver en esta jeringuillita jeringa, jeringa es un ácido que va poco a poco a blanquear tus dientes sin ser muy agresivo como lo son los blanqueamientos cuando uno va al doctor que dejan una sensibilidad horrible tú puedes lograr obviamente el mismo resultado dependiendo de la cantidad de procesos que tú quieras hacerte con esto la verdad es que yo en tres procesos yo logré exactamente lo que yo quería y como pueden ver mi sonrisa está súper blanquita en algunos videos van a notar que no está tan blanca y es porque obviamente se me acabó el producto y lo volví a pedir entonces pues sí chicas el producto se llama White With Style básicamente por 26 dólares te trae todo este que esto te aguanta como para yo lo usé el año pasado les juro como más de 15 veces porque es bien poquito lo que se utiliza en cada procedimiento ok, toda esta jeringa, imagínense en qué cantidad de producto trae también el, lo que sería el láser sería el láser, láser bueno, la luz LED trae la luz LED también como pueden ver es azulita esto ayuda muchísimo a que este producto afectúe mucho más rápido así que y tenga un mejor efecto en nuestros dientes y sea permanente el blanqueamiento porque no solamente te va a quitar las manchas que tienes en la superficie de tus dientes sino que también te va a ayudar a dar un toque más blanco a tus dientes lo cual es ideal también en este kit vienen tres hisopos pero bueno, esto no es una cosa necesaria porque sabemos que esto lo tenemos en todas las casas que esto te va a ayudar a aplicarlo exactamente en el diente y no pasarnos de la encía tengan mucho cuidado con sus encías porque si la irrita un poquito aunque honestamente yo no soy tan cuidadosa pero si les recomiendo esto que utilicen siempre el hisopo para tener una mejor precisión y por último también trae estos dos son como retenedores donde van a ir, donde va a ir el producto te lo puedes poner directamente en los dientes yo me lo pongo directamente en los dientes y luego me pongo esto aunque les digo la verdad muy pocas veces utilizo esto voy directo a esto es mi más honesta forma de usarlo no sé, me siento incómoda usando esto la verdad entonces yo prefiero ir al directo pero como dice las instrucciones debes usar esto que básicamente lo que tienes que hacer es ponerlo en agua y luego poner en agua caliente, en agua tibia y luego ponerlo en tus dientes y esto va a coger la forma de tu dentadura el producto original vale usualmente 269 dólares o sea 270 dólares prácticamente pero yo les voy a dejar en la caja de descripción un cupón que les va a ayudar a que les salga mucho más económico como 26, 28 dólares aproximadamente lo cual es buenísimo la verdad se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo es con lo que yo utilizo para blanquear mis dientes honestamente ya yo me hice un blanqueamiento dental en un doctor hace como 5, no perdón 6 años ya y honestamente yo no vi mucha diferencia entre este producto y el blanqueamiento dental en un doctor honestamente esa es mi opinión respeto todas las opiniones de todos los doctores y entiendo que siempre la forma profesional de hacerlo pues debe tener sus pros pero esta es la manera económica y más rápida que yo lo hago y ahora sí mis amores los voy a dejar con un poquito del procedimiento de cómo lo hago yo en casa cómo blanqueo mis dientes así de rápido y la verdad es que estoy muy feliz con el resultado y les cuento que el otro me duró un año entero así que se los recomiendo muchísimo vale totalmente la pena y bueno mis amores espero les haya encantado este vídeo espero haberlos ayudado con esto de ustedes saben de blanqueamiento dental sé que muchísimos de ustedes les va a gustar muchísimo y por eso decidí compartirlo así que sin más mis amores les envío un beso súper grande y no se olviden pasar por mis redes sociales y suscribirse al canal ahora mismo les envío un besote y que tengas un hermoso día bye